¡Vamos! Ustedes ya saben lo que es jugar. Solamente los invito acá a hacer lo que más les gusta. Yo sé que ustedes tienen sueños, objetivos grandes, pero para llegar a conseguirlo en estos partidos es que uno da los primeros pasos. Hay escalones para llegar a la meta y este es uno. Y para llegar hasta allá primero hay que pasar esto. Y el rival es unión, pero como equipo, las individualidades nunca ganan. Siempre es como un equipo. El dolor de uno que sea el dolor de todos. La alegría de uno la es el directo único. Mústenfrey, eso es lo que más les gusta.